Un gusto recibir, como siempre, a Mayra Enríquez Vanderkam, ahora que ya está menos atareada porque cerró el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, aunque ya se viene un extraordinario. Mayra, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Ya lista aquí un ratito en Guanajuato, antes de que volvamos a ser convocados a sesiones extraordinarias. Un gusto verte muy bien. ¿Cómo va tu tratamiento? Pues bien, mira, ya me quitaron la quimioterapia, me empezó a crecer el cabello. No muy parejito, pero bueno, ahí voy. El corte está padre. Ahí voy. Pero bueno, pues ya, superando la etapa. Pero además has estado en la Cámara todo el tiempo. Sí. No has tomado días, ni mucho menos, ¿no? Falte dos días, pero no, bueno, tuvimos que cerrar el periodo y venían temas muy importantes, así que ahí estuvimos. Hay compañeras tuyas que faltan a comisiones por otras causas y así les va en redes sociales, como pasó con lo de sin voto no hay dinero. A ver, vamos a los temas en los que tú te involucras más, que son los temas de la seguridad y los temas vinculados también a la cuestión de anticorrupción, ¿no? ¿Qué pasa con la Ley de Seguridad Interior? Pues bueno, primero comenzando a decir que estábamos trabajando en mando mixto. Este, ya había una minuta del Senado, creímos que íbamos a lograr avanzar en esta temática, pero en la última sesión de la comisión el PRI se presenta, señala que es inviable la propuesta como viene del Senado, que ellos están por la propuesta original de Peña Nieto de mando único, nos lo vienen a decir tres años después, que por tanto ni siquiera están en disposición de discutir ni aportar sugerencias ni abrir debate. Entonces, bueno, lamentable porque nos queda claro que ya no forma parte de la agenda el fortalecimiento de las policías municipales ni estatales y que efectivamente todo se va a reír seguridad interior. ¿Pero no tiene que ver con la militarización de la que también aquí en el 4 tenemos un capítulo? Yo creo que finalmente es una dinámica, a mí me parece que más que una estrategia de militarizar, es una estrategia de lavado de manos, decir gobierno federal no hacerse responsable de las tareas que le competen, de no asumir tampoco las responsabilidades en las entidades federativas y decir que se hagan cargo las Fuerzas Armadas de la Seguridad cuando queda claro que si bien es algo que estén en las calles para combatir cierto tipo de delitos, hay muchos otros que no les tocan, que no les competen y que ni siquiera habría capacidad de respuesta o de reacción. Pero forma parte de este paquete decir, bueno, este tema ya no lo tocamos, no nos gustó, ya casi terminando el mandato de Peña Nieto deciden que su política y su estrategia con la que estuvimos trabajando, porque además fue con sus funcionarios, con quienes se construyó, ya no era, y que mejor íbamos a buscar la ley de seguridad. Un tema que finalmente lo que implica es que regulemos la participación que ya tiene el ejército, que ya está dada, que ya está hecho, que no requieren la ley para modificar la política de seguridad, que lo único que busca es ahora proteger los derechos humanos, que es lo único que podemos hacer. Pero también hay otro tema, un gobierno en el futuro podría cuestionar esa estrategia, podría incluso llevar a los militares a procesos legales por haber hecho cosas que no les permitía su normatividad, si no existiera esa ley. Es que en realidad hasta el momento no hubiera nada que no se permitiera por normatividad, lo que se trata más bien es de en esa ley establecer los derechos, con la protección de derechos humanos y las competencias específicas, delimitar en qué casos intervienen y en qué casos no, por algo muy sencillo. Aquí en Guanajuato estamos pidiendo, solicitando el apoyo del ejército para combatir la inseguridad. Estamos diciendo construir una base a costa del Estado. Pero en otros estados están utilizando a las fuerzas armadas para desbloquear una carretera. Entonces, bueno, estamos en un ámbito donde realmente no hay una claridad y creo que sí vale la pena hacer la legislación que sea pertinente, pero eso no quiere decir que se tengan que dejar de hacer otras tareas. Igual lo comento en el tema de la base en Irapuato, qué bueno que haya apoyo para la policía militar, creo que es indispensable, qué bueno que se da, pero eso no implica que tengas que dejar de hacer otras tareas de prevención de policía de proximidad, de construcción de capacidades en las policías municipales, más coordinación con la policía estatal, intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de seguridad. No son asuntos contrapuestos, son complementarios y por tanto se debe buscar una alternativa para así apoyar tanto al ejército, pero también apoyar a los municipios. Creo que además el estado tiene los recursos suficientes, creo que puede hacerse una revisión del presupuesto y lograrse y conseguirse ese recurso para no dejar desprotegida a ningún área. A ver, es mal momento para pensar en soluciones de largo plazo cuando los gobiernos están por terminar estatal y federal. Todo el mundo quiere como que ya cerrar la puerta y no comprometerse mucho. Pero el tema de la seguridad es complejo. No se va a lograr mejorar sin soluciones integrales y que van a durar mucho tiempo. Y tiene que ser de largo plazo y tenemos que además tomar decisiones que tengan un impacto en este momento, también de impacto inmediato, porque un día más de inseguridad para la persona que tiene un robo a su vivienda o una persona que sufre algún daño no solo patrimonial, señaló en su integridad física, pues un día es mucho. Igual que podemos decir que las tareas de seguridad son a largo plazo, evidentemente que sí, y tenemos que buscar esa solución, pero también tiene que haber acciones inmediatas. Bueno, ¿y se va a llevar a periodo extraordinario para esto? Sí, estamos nosotros ya listos en el grupo parlamentario, que en junio... ¿Y se va a llevar a la señal que en un periodo extraordinario que siempre son rápidos y exprés y... Pues así viene la dinámica y la verdad es que lo voy a decir con claridad, pues es que tienen la mayoría, ellos marcan la agenda, decidieron qué temas incluían y qué no, y no es el único tema en el que nos quedamos así. En el tema de la violencia política contra las mujeres, habiendo una minuta ya del Senado, un trabajo que, por cierto, le encabezó la senadora de Guanajuato, Pilar Ortega, pues de repente, simple y sencillamente, no hay coro. Y habiendo una minuta del Senado, no era un tema de un dictamen apenas en discusión, era un tema que se venía debatiendo por organizaciones. Les aplicaron violencia política. Y ya, simple y sencillamente. Y lo triste es que quienes se ausentaron son las propias diputadas a las que debe proteger este marco normativo. ¿Lo que significa esto? Que para el 2018 no tenemos una regulación que permita que las mujeres puedan enfrentar, incluso al interior de sus partidos políticos, la exclusión, la discriminación, el abandono a la que han sido obligadas de ciertos cargos o postulaciones, ya no lo vamos a tener. O que te mandan a un distrito perdedor. O que te piden simple y sencillamente que no te registres, o te excluyen porque por las mujeres no se vota, o ya habiendo ganado, mejor no te presentes y deja a tu esposo para que él se llegue. O sea, bueno, esa era la dinámica con la que nos enfrentamos a diario. Teníamos la posibilidad de dar un paso. No era todo, pero sí era un paso y ni siquiera se sucedió. Entonces yo creo que sí, pues hay que ser realistas. La mayoría la tiene el PRI, la tiene sus aliados y decidieron que esos no son sus temas. Te oigo contra lo que es comunitarismo y resignada. Que no se pueden dar batallas en la opinión pública. Yo creo que la única forma ya que se tiene es con el respaldo de la ciudadanía. Si a mí me queda claro que el tema del mando es una reforma constitucional, si no es con el apoyo y los votos de la mayoría, pues no va a salir. Pero si se presiona de parte cuando menos de la ciudadanía a los legisladores, creo que sí podemos lograr cuando menos reformas en otras leyes. A lo mejor no podemos alcanzar una reforma constitucional, pero sí puede haber cambios, por ejemplo, a la ley de seguridad pública. Creo que esas cuestiones sí las podemos seguir llevando a cabo. Y en los temas de violencia política, pues yo lo que digo es que ya pasó el periodo, porque desafortunadamente ya si se implementan las reformas en el siguiente periodo legislativo, lo que queda claro es que ya no aplican para el 2018. Entonces también eso hay que ser realistas. Creo que ahorita el impulso tiene que ser que si hay un periodo extraordinario para la ley de seguridad interior, pues que en ese periodo discutamos violencia política para ver si podemos alcanzar a transitar en esta defensa. Pero así estamos en muchos temas. Se tienen que convocar ex profesor, si no, no entran los temas. Así es, pero como ya hay minuta, ya tenemos unos temas. Bueno, aquí el tema es que ahora resulta que es el que dice que urge y hace el llamado. El problema es el nombramiento, que el nombramiento no ha sido transparente, no ha sido claro. Y que sigue siendo dependiente del procurador. Y que seguimos además escuchando nombres, que nos queda claro a todos, que no cumpliría con la función de realmente hacer una investigación independiente. Toda la reforma fue para que la investigación fuera independiente. Y no estuviera sujeta a juicios políticos ni compromisos políticos. Y sin embargo, toda la propuesta ha sido relacionada con el reparto de posiciones. Entonces creo que en este sentido no se puede avanzar. Y en mi óptica personal preferiría que no hubiera un nombramiento. Si ese nombramiento significa que vamos a poner a alguien que sirva y colabore con la impunidad. Mejor nos quedamos como estamos y que quede claro ante la ciudadanía que hay tareas pendientes en lugar de estar otra vez encubriendo y diciendo en apariencia que sí estamos combatiendo la corrupción, pero teniendo al frente personas que honestamente, pues desde el nombramiento del procurador, estamos viendo que es pago de favores políticos. Oye, pues se suscitó el escándalo este porque una exmilitante panista, Yido Morena, recibió dinero en Veracruz, entre otras cosas para aprobar una ley, que no entiendo cómo si no es mayoría en el Congreso. Pero bueno, la Fiscalía para revisar delitos electorales, ¿cómo se encuentra? Pues mira, como todo el tema de investigación... Porque hay tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Y al parecer ya hay otros videos que vinculan esta recepción de recursos en forma ilícita. Y habrá que ver también el destino de esos recursos. Por supuesto que puede intervenir. El tema es la prontitud con que lo vaya a hacer y qué efectos va a tener realmente. Y yo creo que al final el tema tiene que ser la sanción a los partidos políticos. Porque si todo se queda, así como al parecer se ha dado, de que me desvinculo de la persona a la que detecta, pero mi partido tiene otros recaudadores, todavía está el memera ese, ¿no? De Morena es el Movimiento de Recaudación Nacional. Bueno, pues si ese es el tema, pues vamos a transitar de un recaudador a otro recaudador y no va a pasar nada. Entonces, mientras no haya una sanción específica y responsabilidad de los partidos políticos y no intervenga realmente el INE, puede seguir transitando este tipo de acciones. Las sanciones deben ser severas. Y yo espero, además del tema penal, que si haya una de parte del Instituto Nacional Electoral, esto es una investigación y que se traduzca, ¿no? Sería muy mal precedente llegar a 2018 sin esclarecer esto, ¿no? Yo creo que es bastante grave que no tengamos ni siquiera la certeza de dónde provienen los recursos. Y ya no solamente estamos hablando de si vienen de un empresario, es, ¿ese recurso realmente tiene una procedencia lícita? ¿Por qué alguien puede disponer de recursos cuando tenemos una ley para evitar el lavado de dinero y el blanqueo de capitales y la disposición de efectivo, que es la que facilita este tipo de actos? Y alguien los tiene en una cajón y los entrega. O sea, creo que hay mucho por investigar. Pero también aquí yo quiero hacer un señalamiento. ¿Por qué el SAT, que a cualquier persona que no paga el impuesto y que se atrasa un día o que le da mal una factura, inmediatamente está encima? ¿Y cómo fue que Duarte tuvo 500 cuentas a su nombre y no detectaron que alguien con ese ingreso no podía tener 500 cuentas o que alguien puede disponer estos montos, sacarlos, entregarlos en efectivo y no enterarse? Entonces yo creo que también aquí hay una enorme responsabilidad de nuestro sistema de administración tributaria, de nuestra área especializada en delitos financieros, del SAT. Y pues también creo que tiene que dar una respuesta. Le estamos voltando a ver a la Procuraduría, pero el fondo termina siendo en todo el tema de corrupción y de blanqueo de capitales, el SAT. Y creo que hay que decirlo con claridad. Que ya pasó con Mónex y con aquellas cosas hace cinco años. Y nunca se supo más también, ¿no? Si pagaron impuestos por esas tarjetas, los ingresos. Se hacen préstamos, se dispone el recurso, todos los bancos generan erogaciones, disposiciones, depósitos, operaciones dudosas. Nadie las audita. Hay una ley específica. Pero no fuera un ciudadano que contribuye un poco menos o no presentó a tiempo y está allá encima. Entonces creo que si hay una desproporción acerca de lo que realmente le importa al gobierno federal, le insisto, el tema de la seguridad, el tema del combate a la corrupción, no está en la agenda del gobierno federal. Salgamos de los temas legislativos para entrar a los partidistas. Porque el Consejo Político Nacional de tu partido deparó sorpresas. Incluso para Guanajuato, a las que ahorita iremos. Pero primero las nacionales. Bueno, riesgo de división con la confrontación entre Margarita Zavada, Felipe Calderón contra Ricardo Anaya y compañía. Ya está el chisme en los medios a todo lo que da. Bueno, yo lo que creo que debemos centralizar es que hubo un mal momento entre dos personajes que son relevantes para el partido, que me parece muy desafortunada la forma en que se lleva a cabo ese debate por los comentarios que se han dado de ambos. Y que así debe de quedar y dejar, y lo pido también porque soy una mujer que participa en política, pues que se dé a cada quien su responsabilidad y no se armen paquetes. Porque finalmente... Calderón, Margarita. Porque el paquete Calderón, Margarita parece... Bueno, lo primero que lo arma es Calderón. Parece una simbiosis y creo que es necesario separar y darle a cada quien su espacio porque cada quien construyó el suyo. Por otro lado, bueno, yo creo que esto sí nos da una alerta de lo que pudiera suceder si no nos sentamos y hacemos una tarea responsable de frente a la ciudadanía. Y yo vuelvo a insistir, independientemente de las aspiraciones legítimas que cualquier candidato o persona pueda tener para ser candidato o candidata, creo que lo importante para Acción Nacional es determinar qué es lo que está pidiendo la ciudadanía, a quién visualiza como un perfil adecuado para ser gobernante. Evidentemente, y lo saben, yo estoy apoyando, obviamente, que haya más mujeres en cargos públicos. A mí me gustaría en lo personal que alguien como Margarita Zaval va a encabezar un proyecto al interior del partido, pero creo que la pregunta no es qué nos gusta a nosotros, la pregunta es la ciudadanía en quién va a confiar y a quién le gustaría que encabezara un proyecto. Josefina no está levantando mucho en el Estado de México. Pues los datos que... ¿Le pega eso a Margarita? Los datos así como empezaron nos muestran que Josefina ya transitó y está avanzando. Y que una candidatura tan artificial como la de Morena pues viene a la baja. Creo que ahora otra vez se vuelve a hacer la competencia entre el PRI y el PAN. Creo que eso era algo que nos espera. El empate técnico es del fin a del mazo. Bueno, nosotros con las encuestas que tenemos ya no está en esa posición. Y conforme pasan los días y se da el debate abierto y la propuesta, pues Morena queda claro que es una candidatura... ¿Entonces tú crees que la elección se cierra PAN-PRI? Yo creo que cierra el PAN y el PRI. Este creo que finalmente era algo esperado por la contienda. Y aquí sí creo que no es un tema de género. Aquí yo sí creo que es un tema de la composición y cómo se ha venido comportando el Estado de México. Y también tengo que decirlo también con toda claridad. Es una elección de Estado. La cantidad de recursos que se tienen en programas, cómo se están distribuyendo, cómo se están manejando los funcionarios, es vergonzoso. Cuando yo entré en 1988 a la política, entré por cosas que no eran tan graves como los que ahora se ven. A pesar de todas las reformas, los cambios, los candados, nunca habíamos visto el cinismo de que estuvieran entregando los apoyos de esta forma acondicionados, que tuviéramos medios de comunicación total y absolutamente dedicados a destruir candidaturas y propuestas. Y del otro lado, tuviéramos jilgueros como hace mucho más que el 88. O sea, no sé. Estamos en una situación que resulta absurdo. Teniendo tanta normativa, creo que estamos peor que nunca. Y la elección del Estado de México, si permitimos que se lleve aquí, no solo le afecta el Estado de México, es el laboratorio de lo que va a pasar en el 2018. Y aquí también la pregunta es, ¿por qué tanto recurso alrededor de esta elección? ¿Qué ganan? Porque es el Estado del presidente. ¿Pero qué ganan aparte? O sea, ¿por qué alguien puede invertirle tanto? ¿Y qué pretende ganar? No es la primera vez que el Estado de México pasa. Lo hemos visto tradicionalmente y sabemos además que es un Estado que recibe muchos, muchos ingresos por motivo de que las empresas tienen sus domicilios fiscales ahí. Y pareciera ser que es un gran negocio y también un gran nido de corrupción al que vale la pena invertirle. Y lo estamos viendo día con día. Y a pesar de todo ello, Josefina va avanzando. A pesar de ello, porque yo creo que también la ciudadanía se hartó de que esta corrupción terminara traduciéndose en una inseguridad que no les permite ni siquiera transitar en la calle. Finalmente la impunidad que se veía en los grandes negocios, ahora se ve en el asalto en la esquina, en el transporte público. Feminicidio en el Estado de México. Tenemos los más altos índices de feminicidio, de secuestro. Tenemos una cuestión de inseguridad en el transporte público que no se había visto en todo el país. Tenemos además datos ocultos al secretariado. Finalmente este es el resultado de la enorme corrupción. La ciudadanía lo sienta y creo que en este sentido va avanzando Josefina. Esperemos que así se vea. Y yo creo que independientemente de la cuestión de género, pues sí necesitamos que haya forma diferente de gobernar. Bueno, y te decía que el Consejo Político también tuvo ahí un matiz donde salió a relucir el nombre de Guanajuato por el tema de desórdenes financieros o irregularidades financieras en anteriores gestiones que caen justo en la época en que dirigía el partido Gerardo Trujillo, hoy funcionario del gobierno estatal. Y bueno, ya se vino un gran debate. Hay quien dice que está sin usado para golpear a un precandidato, que los nombres no se dijeron, que hay filtraciones. Pero el tema de fondo, hay multas del INE. O sea, el partido no reportó sus gastos bien. No sería cosa de empezar por la propia casa, Mayra. Los panistas de Guanajuato dijeran a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Quítense de chismes y cómo se gasta el dinero que nos da el gobierno. Ni siquiera hay otra salida. Independientemente de las filtraciones que no fue el único tema que al parecer salió. Y que debería de haber sido interna. Pero que también es un hecho que tenemos que comenzar a entender la nueva dinámica de transparencia y de rendición de cuentas. Y todo recurso público tiene el ciudadano derecho a conocer el destino al cual se va. Y si los partidos políticos reciben recursos, tienen que estar obligados, están obligados, y tenemos que aprender a que tenemos que rendir cuentas y que ya no son asuntos entre los panistas. Este asunto ya pasó, ya transitó, ya se quedó fuera, ya se quedó atrás. Recurso público, esté donde esté, órgano autónomo, poder judicial, partido político, si es recurso público, el ciudadano tiene derecho a saber hacia dónde se va. Si es recurso que se obtiene, por ejemplo, tipo donativos, por ser una institución de carácter público como es el partido, también se tiene que rendir cuentas. Yo creo que el debate ya no tiene que ser si se filtró o no se filtró. El debate tendría que estar, es cómo vamos a transparentar y explicarle a la ciudadanía qué pasó y cómo se van a corregir si hubiera algo. Yo desconozco, no formo parte de los órganos del partido, pero si hay algo que ya que genera una duda, lo adecuado es aclararlo. ¿Existen o no existen las sanciones? ¿Existen o no existen las observaciones? Si así fue, ¿cómo se piensa solventar? Y finalmente tenemos que enseñarnos. ¿Se gastó bien o no se gastó bien? Si estamos diciendo que queremos gobernar bien afuera, pues tenemos que gobernar bien adentro y eso es lo que tenemos que mostrarle al ciudadano. ¿Cómo afectó a tus campañas políticas de 2015 que el dinero no se hubiera gastado con eficacia? Creo que sería un objetivo político importante de conocerlo. Y yo creo que el ciudadano también tiene que saber que si los partidos políticos, porque bueno, Acción Nacional y en lo particular algunos suscribimos, por ejemplo, que haya menos de aquí lado que haya menos comisiones, suscribimos también que haya menos financiamiento de los partidos políticos, porque los ciudadanos están cansados. Están cansados de que el recurso se vaya para financiar a los partidos que luego no responden a necesidades ciudadanas. y si además ahorita le decimos que financia mucho pero lo usamos mal, sea quien sea el partido político, sea quien sea el dirigente, creo que eso nos deja muy mal parados al sistema de partidos. Creo que necesitamos ser más transparentes, necesitamos ser más claros, necesitamos ya en este momento con esa duda que está sembrada, salir y decir con toda claridad qué fue lo que sucedió y si sucedió algo que necesite corregirse, cómo se va a hacer. Creo que eso es lo que ahora lo que debemos de hacer y yo creo que nunca ha sido un buen argumento decir no debió haberse filtrado en cualquier sentido y me ha tocado ver auditorías y demás y el argumento siempre es que se filtró pero eso no quiere decir que no exista. Entonces esa no es una respuesta, la respuesta tiene que ser hay o no sanciones, hubo o no irregularidades y cómo se van a corregir. Como suele ser costumbre y antes de que terminemos la entrevista te voy a meter en problemas, ¿te parece? Siempre. No, hoy escribo yo que veo que el PAN, el Partido de Acción Nacional de Guanajuato está en una sumisión más grande que nunca ante el gobernador Miguel Márquez que estamos regresando como si el ciclo se cerrara a un esquema de partido-gobierno en Guanajuato. El hecho de que Trujillo trabaje bien en el gobierno del Estado después de haber estado en el PAN de que Humberto Andrade permanezca tan silencioso ya por lo menos se quejara de las filtraciones pero creo que Humberto ni de las filtraciones se queja. ¿No es esto un riesgo político para el PAN? O sea, están tan confiados en que son dueños de los votos de Guanajuato como para no hacer política seria y de altura y que el partido sea lo que ha sido históricamente un referente político en la valoración de la situación social y política de Guanajuato. Bueno, evidentemente que yo no puedo hablar el nombre del partido y decir que el partido pero como panista y también como ciudadana tengo que decir que siempre lo adecuado y fíjate voy a necesitar Salinas de Gortari creo con la sana distancia creo que es importante decirlo ¿no? podemos estar en forma cercana coadyuvando con las tareas como partido con los gobernantes con los propios diputados pero eso no quita que también existe una enorme responsabilidad porque fue a tu nombre que llegaron a gobernar o que llegué yo como diputada para que se exijan y se rinda cuentas creo que esa es la parte que tenemos que entender finalmente yo llego como diputada a nombre de un partido político en el que creyeron los ciudadanos y las cuentas a lo mejor no se las van a pedir a Mayden Enríquez se las van a pedir a un partido político que me postulo entonces el partido pues creo que tiene el derecho a pedirle a aquellos que lo representan que actúen con un código de ética con una plataforma con una propuesta congruente con lo que el ciudadano votó y con lo que se le ofreció creo que eso es lo que tenemos que lograr es lo que le toca al partido yo cuando menos así lo asumo como diputada pues obviamente ahorita ya mi obligación es primero con los ciudadanos pero no deja de ser también con el partido tengo que actuar conforme a lo que se dijo y se ofreció tengo que rendir cuentas y estoy llamada a hacerlo es parte de mis obligaciones e incluso está en nuestro reglamento entonces creo que no hay forma de que nos vayamos a sustraer sería desafortunado y espero que no sea la lectura así como tú la dices tan tan tajante de que haya una una sumisión porque finalmente las cuentas van a ser en el 2018 y el logo que va a estar ahí es el de un partido no va a estar el nombre de una persona este simplemente va a estar un logo de un partido político un emblema y ahí el ciudadano va a decidir si sigue confiándonos en él hoy se celebra por fecha ONU el día de la libertad de prensa además del día del albañil y del constructor y bueno vemos que en Guanajuato pues poco tendríamos que celebrar en virtud de esta preocupante situación donde vemos agresiones a periodistas a periodistas mujeres de diverso tipo corporativas de políticos sutiles o graves etcétera se razonan espacios y bueno pues tú eres también una gente que conoce el tema de la perspectiva de género y has luchado mucho por la equidad ¿qué te dice esta situación? bueno yo creo que si tenemos que hacer una reflexión muy clara de cómo hemos avanzado en nuestra relación con los medios de comunicación pero creo que también los medios de comunicación tienen que hacer una reflexión muy seria acerca de si esto es lo que están esperando para llevar a cabo su trabajo hace unos días se votó también en la Cámara de Diputados una reforma que tiene que justamente ver con las telecomunicaciones y que le quitaba algunas atribuciones a Cofetel con objeto de poder establecer que nada más la autorregulación de los medios de comunicación es regresiva y yo quiero decir que yo vote en contra de esa reforma porque me parecía grave que haya la posibilidad de hacer entrevistas que pudieran considerarse de promoción simulando que era una entrevista abierta y directa yo creo que tenemos que aprender los políticos a ser cuestionados pero también los medios de comunicación tienen que aprender a cuestionar otra vez yo insisto que a veces en muchas de las cuestiones hace rato lo comenté pareciera que estamos hace como hace 20 años y que todas las reformas no tuvieron ningún sentido yo creo que es un asunto donde hay dos responsables de la situación en la que nos encontramos y la sociedad afuera como receptora que también debería mira aquí lo lamentable va a ser que la sociedad se va a brincar a ambos y está generando su propia información en las redes o en otros espacios y a veces no es una información real pero pues si no son adecuados los canales que se están utilizando pues se van a buscar otros eso es lo que tenemos que entender o entonces lo hacemos bien los gobernantes que creemos que los medios son para promocionarnos y no para informar y para rendir cuentas y lo hacen bien los medios de comunicación que son los que tienen que llevar lo que el ciudadano quiere saber no lo que el gobernante decide que debe saber el ciudadano o va a seguir pasando lo que ahora los medios digitales van a hacer la tarea todos estamos sujetos a escrutinio así es muchísimas gracias Mayra como siempre por aceptar las provocaciones también la diputada federal por acción nacional Mayra Enriquez Van der Kamp y bueno pues quizás pronto este periodo de sesión es extraordinario y ya platicaremos también de eso ya les diremos como vamos muchísimas gracias vamos a otros temas en un momento más vamos a ver